Los bosques proporcionan a la humanidad multitud de servicios, algunos evidentes como la obtención de madera y alimentos o la posibilidad de su uso con fines recreativos o educativos, pero los árboles como el resto de los seres vivos necesitan nutrientes para crecer y prosperar. El nitrógeno, un nutriente esencial para la vida, forma parte de las proteínas, forma parte del ADN. Aquí en la Tierra vivimos rodeados de nitrógeno. El 80% de la atmósfera está formada por nitrógeno. ¿Cuál es el problema? Este nitrógeno, en su inmensa mayoría, está en una forma que no es disponible para la vida. ¿Cómo lo hace, por ejemplo, este pequeño árbol para obtener el nutriente nitrogenado que necesita para crecer? Pues de forma natural, en el suelo hay microorganismos que lo que hacen es transformar este nitrógeno atmosférico, que no está disponible para la vida, en una forma que sí lo está. En los últimos 100 años, los seres humanos hemos puesto en circulación una gran cantidad de formas de nitrógeno que son asimilables para las plantas y para los seres vivos. Esto lo hemos hecho sobre todo con la producción masiva de fertilizantes para aumentar la producción agrícola, pero también con la quema de combustibles fósiles para el transporte o el desarrollo de las industrias y también mediante la intensificación de la ganadería. Estos procesos han servido, por un lado, y muy importante para producir alimentos para una población mundial creciente y también han servido para el desarrollo de las comunicaciones, el desarrollo tecnológico y económico en amplias zonas. Pero todos estos procesos lo que están causando es un cambio dramático en el ciclo del nitrógeno a nivel global. El nitrógeno, una vez movilizado por acción del ser humano y puesto a disposición de la vida, comienza a circular por la atmósfera, por el agua, por los ecosistemas y va generando efectos negativos en ellos a su paso. Entre estos efectos negativos se pueden observar desequilibrios nutricionales en las plantas, menor resistencia a plagas y a sequías y pérdida de biodiversidad. Otro de los efectos del depósito de nitrógeno atmosférico es que fertiliza el estrato herbáceo y veis como con las plantas que crecen pueden crecer mucho y generan mucha biomasa que en verano se seca y es muy combustible de forma que aumenta mucho el riesgo de incendios. En las instalaciones de monitorización de la contaminación atmosférica del Ciemat en el Monte de Tres Cantos, el Grupo de Ecotoxicología de la Contaminación Atmosférica realiza un seguimiento de la calidad del aire y de la entrada de contaminantes en este ecosistema forestal. Aunque estamos en un bosque y parece que no hay contaminación, lo cierto es que tanto los gases como las partículas contaminantes se acumulan en las superficies vegetales, como son las hojas. Y en un bosque, al haber millones de hojas, es un ecosistema donde se acumula mucha contaminación. Con estos equipos medimos en continuo los contaminantes gaseosos que hay en el aire, tanto el ozono, que es un contaminante secundario, como compuestos nitrogenados, como son los óxidos de nitrógeno. Además de los contaminantes gaseosos, también medimos los contaminantes que hay en el aire en forma de partículas. Muestreamos durante 24 horas y este es el color que se queda durante 24 horas de la exposición a las partículas que hay en la atmósfera. Nos adentramos en el bosque del Monte de Tres Cantos, colindante con el Monte del Pardo. Aquí una ancestral dehesa de encinas ha dado paso, tras décadas de naturalización, a una formación boscosa abierta, hogar de una gran variedad de especies herbáceas y arbustivas, así como de multitud de aves, jabalíes, zorros y otros pequeños animales. Los contaminantes que se encuentran en la atmósfera se pueden depositar en la superficie de las hojas y eso es lo que conocemos como depósito seco. ¿Cómo medimos el depósito seco? Una forma de hacerlo es gracias a estas ramas. Estas ramas se lavan posteriormente y la información se relaciona con la calidad del aire y la actividad recetativa. Con este aparato estamos midiendo el intercambio gaseoso para ver cuántos contaminantes está absorbiendo la planta y por otro lado también estamos midiendo la fotosíntesis para ver cómo está de bien o mal este árbol respecto a los nutrientes como es el nitrógeno o la humedad que hay en el suelo. ¿Qué pasa cuando llueve? Pues cuando llueve con este equipo recogemos el agua de lluvia que tiene tanto los contaminantes atmosféricos como los que se encontraban en las superficies de las hojas. El agua de lluvia se recoge a lo largo de todo el año con estos embudos y después se lleva al laboratorio para determinar la concentración de contaminantes que arrastra. Esto que veis aquí es un muestrador de agua de suelo que es lo mismo que tengo aquí. Con él lo que hacemos es sacar muestra de agua de suelo y analizarla químicamente para ver su composición de nitrógeno. Cuanto más en profundidad encontremos ese nitrógeno más fácilmente puede llegar a ríos y acuíferos. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque puede llegar a contaminarlo. Toda la información recogida y analizada en la instalación sirve para realizar un seguimiento del estado actual del ecosistema, pero en Ciemat han querido dar un paso más mediante el proyecto MODICO, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Un proyecto que pretende ayudar a estudiar y predecir cómo evolucionarán nuestros bosques en un futuro en el que la contaminación y el cambio climático serán dos factores decisivos. Nosotros podemos medir la actividad de las encinas de los árboles en condiciones naturales en el campo, pero si queremos investigar cómo van a responder bosques enteros a condiciones futuras de cambio climático, de cambio de emisiones contaminantes, necesitamos recurrir a estas herramientas de modelización. Un modelo es una herramienta que nos ayuda a entender procesos y realidades más complejas, como por ejemplo, pues un mapa sería un modelo simplificado que nos ayuda a entender las principales características de una región. La región mediterránea tiene un clima y una vegetación muy distinta del resto de Europa. Es por eso que es muy importante que el modelo que utilicemos esté adaptado a estas especies y a estas condiciones, donde el agua es un factor limitante muy importante de la actividad del ecosistema. El objetivo final del proyecto es el desarrollo de herramientas predictivas que puedan contribuir a la mejora de las medidas de gestión y conservación de la biodiversidad en España. ¡Que nuestra biodiversidad! ¡Gracias! ¡Gracias!